Improvisaciones con Fernando en el teclado 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 Día a día la esencia de las flores para que puedas ser feliz. Porque ya no soy, porque ya no tengo nada. José, de todas las muñecas que tuvo cuando fue una niña, la volante de arriba vuelve de a jugar. Sonido, dejaron sus olorizados. Oculta bajo el asfalto, esta ciudad que ya no duele a tierra mojada. Porque ya no somos dos. Y ya no somos dos.